Porque soy el único candidato que sabe de seguridad, el único que sabe cómo enfrentar este mal y devolverle al país la paz y la tranquilidad, acompañado de un buen plan social que abarque economía, salud, educación y que va a cambiar el país. Bajaría obviamente, en este caso, el IVA. De lo previsto bajar el IVA, devolver los subsidios y quitar todo aquello que ha afectado el bolsillo de los ecuatorianos. Los candidatos del Distrito 2 hemos presentado una vez más el respaldo al general Víctor Arauz como candidato a la Presidencia de la República, porque confiamos en él, creemos en él. Es una persona nueva en la política, con una vasta experiencia, 36 años en una institución noble. Entonces, nos reunimos, aceptamos candidaturas y de hecho, por eso estamos ahora presentando el respaldo porque ya es tiempo de que en nuestro Ecuador haya lo que todos queremos, seguridad, educación, oportunidades de trabajo y sobre todo, trabajar muchísimo en la salud mental que tanta falta nos hace. Especialmente a los jóvenes y, por supuesto, cuando hablaba de apagones, hablaba de que el Ecuador en sí está apagado. No tenemos oportunidad de trabajo, de salud, de educación. Entonces, eso es una oscuridad, no solamente de energía eléctrica, sino a nivel nacional. Y nosotros, como Lista 4 PIT, vamos a apoyar al general Arauz y desde la Asamblea, no vamos a trabajar en contra de ninguna política. Hablábamos los apagones, Letís. Justamente. Hablábamos los apagones. Con apuros, ustedes se dan cuenta, cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos en este tipo de cosas cuando sí se pudo prevenir todos estos malos momentos que no solamente nos quedamos a oscuras, es el peligro que conlleva en esta oscuridad. Estamos en un piso alto también con el invicio. Si me haces un paneo, por favor, Anthony. Podemos ver que realmente se dio el apagón. Es un apagón. Cada apagón, como podemos ver, no sé si es la mejor o la peor manera de determinar una intervención. Víctimas de estos apagones, víctimas de este quemimportismo, de esta falta de experiencia, de esta falta de decisión que se tiene para estar en esta circunstancia. La falta de voluntad política. La falta de voluntad política. Insisto, conocían y sabían qué era lo que iba a pasar y lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces, son 100% responsables de lo que está pasando. Anthony Ceballos dice que también es el apagón mental, porque obviamente la gente también se aturde con estos apagones. Ah, pero por supuesto, indiscutiblemente. Oiga, yo he estado en la calle y he visto en los mercados, por ejemplo, cómo se les daña la fruta, cómo se les daña la comida, cómo no pueden trabajar. Gente que se gana la vida haciendo jugos, teniendo que hacer los jugos a mano. Sí, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Por eso digo, hay responsables y tendrán que dar las respuestas al país. ¿Y usted al presidente de la República? ¿Perdón? ¿Qué le hizo usted al presidente de la República? ¿Al presidente de la República? Oiga, ya que por favor sea un poco más consciente, que por favor ya asiente los pies sobre la tierra, que se deje de banalidades y que se preocupe por soltar este problema. Indiscutiblemente que el tema energético va mucho más allá de lo que cualquier presidente puede hacer. Pero sí hay responsabilidades que tienen que asumir. Sí hay responsabilidades que tiene que, en este momento, dar las respuestas al pueblo ecuatoriano. 85 millones de dólares le costaba tener el mantenimiento y tener las termoeléctricas en funcionamiento para evitar este problema. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Iresponsabilidad, incapacidad, negligencia o fue premeditado para en su momento querer entregarle la generación eléctrica a grupos individuales, a grupos empresariales cercanos a su familia? Esa es la pregunta que yo haré en su momento y que tendrá que responder al pueblo ecuatoriano. ¿Lo que usted está diciendo es que la Asamblea aprobó prácticamente la energía energética para que sea vendida, en este caso, la energía del Ecuador? Si habla usted de la Asamblea, estamos demostrando que la Asamblea es un juego de intereses nada más. De intereses personales más no del pueblo ecuatoriano. Hace poco vimos un show que se armó en la Asamblea en donde más allá de lo que podían o no fiscalizar o que no podían este manto cuestionar dentro de un juicio político, se convirtió en intereses personales entre gallos y medianoche. Señor Víctor Arauz, realmente en apagones y como pueden ver y pueden observar, aquí hay gente todavía que ha venido no solamente de la provincia del Guaya, sino de otras provincias a escucharlo al General Víctor Arauz. Realmente la gente se está cansando y está perdiendo los estribos. Muchas de las personas obviamente no pueden trabajar, no pueden estudiar. General, por favor, voy a cerrar con usted. Realmente es importante hacer una reflexión, como dice el Señor General Víctor Arauz. Hasta aquí el amplio informe. Agradecemos las cámaras de Antony Carrillo, reporteo de los hechos para Telenorte 24. Esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Un abrazo a los ecuatorianos y especialmente a los ecuatorianos desde el edificio Salco de Guayaquil. Muchas gracias. Un abrazo. Un Ecuador seguro. Muchas gracias. Vamos a hacer lo posible por cambiar el Ecuador. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.